Lleva para ti, la soca, al estilo de, el más completo de Oriente, DJ Anthony, desde Madurín, Estado Monagas, y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional, Nespor G. Lleva para ti, la soca, al estilo de, el más completo de Oriente, DJ Anthony, desde Madurín, Estado Monagas, y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional, Nespor G. Lleva para ti, la soca, al estilo de la música, el más completo de Oriente, DJ Anthony, desde Madurín, Estado Monagas, y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional, Nespor G. Y DJ Tipo, la amenaza, intensivo la bestia, el género del flow, Alfredo Meigs, el imbatible. Oye, blop, blop, ¿y dónde es que la rumba? La rumba esa es mi casa, esa es mi casa, la rumba 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 esa es mi casa. Y si la rumba se acaba aquí, baila mamao lo inches Y si la rumba se acaba aquí, baila mamao lo inches SOGA La rumba es en mi casa, es en mi casa Rumba, rumba y no pará, monte intensivo tumbando en la casa Movie danza, tucu danza, gay way done make out to play music Sexy si quieren bailar, yes, sexy si quieren gozar Sexy si quieren bailar, moving and dance, moving and dance Entro yo aquí, con lo pegado, hoy va a ver un son de Music in the House Rumba prendida, si vamos en la noche también en el día Si esto termina, el discurso hay rumbo y está activa Producciones José Guillén, Producciones Richard Coa Producciones José Guzmán, El Combo, Alto Calibre Este es un ritmo que nos traemos, bien agrado pa' todos ustedes No vayan los chamacitos y los vacilan los mujeres Así que no te preocupes, aguanta lo que se viene Agarren por la cintura, todos los hombres, a todas las mujeres Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Dale, pégate mami, que yo sé que te va a gustar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Agárale la cintura, que no se te vaya a soltar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Dale, pégate mami, que yo sé que te va a gustar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Agárale la cintura, que no se te vaya a soltar Vamos, darte la vuelta, vamos, darte la vuelta Vamos, darte la vuelta, mami, darte la vuelta Vamos, darte la vuelta, vamos, darte la vuelta Vamos, darte la vuelta, mami, darte la vuelta La banda está buena, que esto se hizo pa' todas las nenas Lo baila la cantina y lo baila la morena Son café creada, en el oriente de Venezuela Ya sabes, somos los reyes, duela a quien le duela Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Dale, pégate mami, que yo sé que te va a gustar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Agárale la cintura, que no se te vaya a soltar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Dale, pégate mami, que yo sé que te va a gustar Un pasito pa'lante, un pasito pa'atrás Agárale la cintura, que no se te vaya a soltar Marca el plan a los valladores Los pioneros de la zona en Venezuela Y esto es pa' que sientan la presión De Perú, la máquina Así que salta, mueve y rebota Siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Así que salta, mueve y rebota Siente que tu cuerpo casi, casi que se explota Mujeres, ¿qué pasó? La cosa la pongo yo Ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Mujeres, ¿qué pasó? La cosa la pongo yo Ustedes estaban esperando que yo dime que era flow Oigan, recuerden que esto es cosas de reyes Cosas de reyes D.J. Perú D.J. Daniel Belli El papá Yo tengo electricidad Ya te pone a brincar Yo viendo tu carrera Sonando de como un albine Con mucho voltaje Y me de defecto Pa' que te ponga flexible Y te dejaste con esto How loud, how loud Yo cana get it down Make it something baby Fire, fire, fire How loud, how loud Yo cana get it down Make it something baby Fire, fire, fire Memes Vicks Tu máquina a mí te queda Producciones Una vez más José La pincelta de la soca Al estilo de Y ando con la mentira D.J. Antony Mi gente lo que quiere es rumia Rumia, rumia Mi gente lo que quiere es brinca Brinca, brinca Mi gente lo que quiere es sudan Sudan, sudan Mi gente lo que quiere es rumia, rumia Brinca, brinca Sudan, sudan Mi gente lo que quiere es vacilar Esta es mi soca El ritmo que da nota Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Esta es mi soca Alegra y contagiosa Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Y goza La noche está bella Pa' rumia Y con los amigos Pa' beber Saca la botella Pa' brindar La noche está La noche está bella Pa' rumia Y con los amigos Pa' beber Saca la botella Pa' brindar La noche está Amanecer Mi gente lo que quiere es rumia Rumia, rumia Mi gente lo que quiere es brinca Brinca, brinca Mi gente lo que quiere es sudan Sudan Mi gente lo que quiere es brinca Mi gente lo que quiere es vacilar Mi gente lo que quiere es vacilar Esta es mi soca El ritmo que da nota Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Esta es mi soca Alegra y contagiosa Cuando yo estoy cantando La gente se alborota Y con San Yo no me voy de la rumba Yo me quedo con mis panas De aquí me voy pa' la casa Cuando a mí me dé la gana Yo no me voy de la rumba Yo me quedo con mis panas De aquí me voy pa' la casa Cuando a mí me dé la gana De nuevo Dale chica Ven te suma Dale baile lula Ula Dale chica Ven te suma Dale baile lula Empieza la rumba Pienso Nieco Crego Rank Imbatible Coble Records Ya tu sabes Guayana Dale chica Ven te zumba Dale baile lula ula Dale chica Ven te zumba Dale baile lula ula Dale chica Ven te zumba Dale baile lula ula Dale chica Ven te zumba Dale baile lula ula Llego la hora de bailar Vamos del mundo a aplicar Muchacha Pegate un poco mas Que ya comienza el bacanas Llegó la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Mi tacha pega tu poco más que ya comienzo el bacana Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo, la pongo yo Oye, esta rube en la playa, cuando lo dejó fue pegado Tú lo sabes, y ahora venimos con mucha más presión Y venimos a contarle una historia que sucedió Eran casi a las doce cuando mi celular sonó Era el panita José que él me quería contar Que su novia le encontró algo raro en el celular Parle mensajes de textos y foticos en el whatsapp Y como siete llamadas que no quería contestar Me dijo no te preocupes, se suprimos de puerto ras Pero esta no me la creo y comencé a averiguar Y la pilló, a su jeba, y la pilló Como otro tipo, en el malecón Y ya mi pana la descubrió, oh oh Y la pilló, a su jeba, y la pilló Como otro tipo, en el malecón Y ya mi pana la descubrió, oh 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 Ya tú sabes, somos los reyes Trabajando con los grandes de este estilo Yo que es la evolución, Alfredo Mink, el invadido Escúchame bien panita, un consejo te voy a dar No vuelvas con esa tipa porque te volverá a fallar No la vuelvas a ver, ni la vuelvas a buscar Olvídate de esa jeba y ya no la busques más Y a todas esas niñitas algo yo le voy a decir Si te gusta mandar fotos y palabras por el pin Que lo sepas hacer, que no te vayan a descubrir Pa' que mañana o pasado no te suceda esto a ti Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme seguida, me voy pa' la calle La soca, Alex Tirole, DJ, para la calle ¿Y con quién más? Con Noli, Noli, la princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme seguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que quiero es mundial Quiero amanecer bailando con mis panas, vacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando con mis panas, vacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Allí en la playa, allá en la disco, donde tú quieras Esta noche la vamos a romper Pero vamos a darle como es Esta noche le damos con ganas Paramos a las cinco de la mañana Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allá en la disco, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Allí en la playa, allá en la disco, donde tú quieras Y yo no quiero que a mí me llamen cuando yo estoy rumbeando Cuando yo me voy para la calle porque ando vacilando Y yo no quiero que me molesten siendo en el vacilón Por eso es que mi teléfono yo lo pongo en modo avión Vamos a romperla, vamos a romperla Alguien a playa, alguien a tipo, donde tú quieras Vamos a romperla, vamos a romperla Alguien a playa, alguien a tipo, donde tú quieras Y yo no quiero que a mí me llamen cuando yo estoy rumbeando Cuando yo me voy para la calle porque ando vacilando Y yo no quiero que me molesten siendo en el vacilón Por eso es que mi teléfono yo lo pongo en modo avión DJ Pedón Y el que más escribe, Alexis Perez Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romperla Vamos a romper, 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 vamos a romperla Vamos a romperla morena, baila no so que la arena Yo sé que en ti te da pena, pero sabes que está buena No podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera El combo alto calibre Pa' que sean serios y se organice Y es que yo no tengo la culpa y a la mujer le gusta el pom pom, palo de lira, 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 pom pom y hueva Que todo el mundo opinamos que yo quiero verte disfrutar, moviendo el cuerpo ya sin parar ¿Qué quieres que quieres conmigo? Yo soy de repente bien fino, yo te lo hago divino, yo le tomo amor latino Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no, no se acabe Ay no, no, no se acabe Y no me voy a ir hasta que la lumba no se acabe Ay no, no se acabe Ay no, no, no se acabe La lumba acaba de comenzar Todo el mundo va a bailar sin hacer este ritmo que te va a lojar Y es que yo no tengo la culpa y a la mujer le gusta el pom pom, palo de lira, pom pom palo de lira, pom pom Yo sé que te encanta la música mía, que tú la bailas de noche y de día Yo te he visto esta pilla, vente conmigo, vamos allá Para la esquina, que tú no te imaginas Lo que te toca, dale mami adivina Y no me voy a ir hasta que la lupa no se acabe Y esto no se acaba aquí, vámonos a divertir Que la vaina se encendía, tú la bailas noche y día Y esto no se acaba aquí, vámonos a divertir Que la vaina se encendía, tú la bailas noche y día Y es que yo no tengo la culpa que a la mujer le gusta el pom-pom Malo de lira, pom-pom Malo de lira, pom-pom Malo de lira, pom-pom Malo de lira, pom-pom Y dime si tú estás listo para que vaya Yo quiero verte bailando, así que mami ponte bien ready Así que vente, ponte pa'ca Tú tienes algo sensacional, que meter un rey me va a matar Y si te agarro no va a fallar Y ya sé que te gusta mover los pies, cuando el magnate a mí te canta Tú quieres bailar y mover Y ya sé que te gusta mojar los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Oye, este tema está certificado por la RIA DJ Pipo, la amenaza DJ Pelón, la máquina El arte de mezclar No es para todo el mundo Somos El Combo Alto Calibre El domingo yo rodeando en la playa Los bien nativos, mi morena y los pana Había una rumba, gente que vacilaba Y el sonido que fuerte retumbaba Todo pasó y yo estaba vacilando Fui para el sonido y el fero y me mezclando Estaba Cristian que fui a saludarlo Y el moñono que estaba ahí tumbando Yo vacilaba con mi morena Bailando soja y de la buena Los mismos me vuelven de envenena Los del oriente no estás sin pena Dale morena, rompe escalera Dale palante que no te quema Dale morena, rompe escalera Dale palante que no te quema Estaba un tipo pillándome a la Eva Yo lo veía y él se daba cuenta Y poco a poco el tipo se fue acercando Y a la Eva le agarró la mano Y le dije que pasó Con mi Eva tú no bailas no Estás pelado papá Mira el que dice aquí soy yo Y le dije que pasó Con mi Eva tú no bailas no Estás pelado papá Mira el que dice aquí soy yo El tipo se molestó Y luego se me acercó Me dijo y el negro El malote aquí soy yo La Eva se echó pa' atrás Le dije vamos a cuadrar Que pasó un malote Memes Mix Tu página mintequera Producciones Richard Coa Producciones José Guillén Producciones José Guzmán El Combo Alto Calibre Es que me gusta el vestido como bailas Cómo te sueltas y mueves la cadera Tú mi morena no bailas con cualquiera Yo soy tu hombre y tú eres mi docena Tú es así Con mi morena yo bailo yo bailamos soca Y reggaeton con mi morena Yo bailo yo bailamos soca Y reggaeton busca tu héroe Porque baila que aquí venimos a vacilar Mujeres lindas vamos a gozar Porque la rumba no va a acabar Desde Guayana Mujeres lindas vamos a ir No te equivocas mamá que te voy a accederá Capita que te apoye lindas Ca wat a validate Ca wat a verdade Ca wat a абсолютante Ca wat a felicitate Ca Wat a felicitar No te preocupes B żeuz En to snap �